Hola a todos, ¿se acuerdan del video que les prometí sobre los productos de Walmart? Pues aquí los tengo y tengo un asistente. Ven aquí asistente. Suscríbanse a este canal y denle like. Suscríbanse a este canal y denle like. Rápido, ahí hay botón rojo que está ahí. Bien hecho, bienvenido a este canal. Muy bien, ahora. Asistente, tráeme un producto. A ver. No todos van a ser productos de comer, pero bueno. Tengo una caja como así de productos, así que... Vamos a darle manita arriba si nos gusta, pero si no, abajo, ¿ok? Asistente, ¿qué usted opina? Sí. Pero es una vez de cumpleaños. Salud, 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 salud. Y salud para usted. Muy bien. Yo también le doy un stop up. Muy bien. Mi asistente dice que también le da. Y ustedes, ponen en los comentarios, ¿ok? ¿Qué producto fue su favorito? Asistente, otro producto. Uh, Ladybug. Comenten quién ama a Ladybug. Yo la... Yo amo su serie. Asistente, acérquese. Yo también le gusta. Lamento eso. Fue un imprevisto. Pues, aquí... Mostraremos... Esto. De Ladybug. Salud, 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 salud. Ya hay tomate una pastillita. Bueno, resulta que esto es lo que yo más amo en la vida. O sea, amo la Ladybug y Catmua. O sea, mi favorito es Catmua, pero bueno. Mi favorito es Ladybug. ¿En serio? Porque es rojo. Bueno. Aquí vemos a Ladybug. Activámoslo. Asistente, ven, pruébalo. ¡Ah! Se piensen en los dientes, niños. Porque eso puede ayudar a los niños en su salud. Si, no, que cuando no te doce pillan, van a salir muchas cosas más o menos en tu boca. Mientras que igual te metes con la chinchada y abriste la boca. ¡Ay, ay, ay! Es suficiente, es suficiente. Sobre todo, ir al dentista. Eso es lo peor. Bueno, ¡otro producto! Mario Bros. Probémoslo. ¡Ay, no! Eh, no me gustó. ¿Y a ti? ¿Existente? Sí. Pruebalo aquí ante la cámara. ¿Le gustó? ¿De verdad es que a usted también le gustaría probar uno de estos? Sí. Muy bien. ¡A ver, otro producto! ¿Esto es tú? No, eso es va de último. ¡Oh! Una esponjita súper suave. La verdad es que mi color favorito es el azul. ¿Cuál es el suyo? Pónganlo en los comentarios. Rojo y azul. ¿Eso es tu color favorito? Sí. Porque es Spider-Man. Era más Spider-Man. Mi favorito es el azul. Por eso también me gustó. Entonces, aquí dice, es para el cuerpo y es azul. Así que... Asistente, asistente, ¿qué es lo que usted opina? Esto es para hacer todo el cuerpo. Ajá, pero ¿usted qué opina? ¿Es bueno o malo? Un poquito de cobre, ¿no? Sí. Araña un poquito y cobre. ¡Uy, qué suave! Pues sí. Ya, suficiente. Suficiente, suficiente. Muy bien. Ay, pero sí está suave. Muy bien. Esta esponjita... Sí la encontré en Walmart. No se creen que fue en TEMO o en otra tienda. Sí, fue en Walmart. Está súper suave. Cuesta un dólar. Sí. Sin presupuesto. ¿A qué le importa? Bueno, otro producto. Es hora de acabar con cara a menos. ¡Salud! No te pongas a correr. Que ahora vas a agitar. Ahora ven, 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 ven. Ahora cómo se... No tengo tijeras. Sufíte que no... Ay, su siento, dale. Sufíte que no se... Téngame, oiga. Sufíte, mucha fuerza. Lo que me da el calor. Ya le quedó claro. Uh, lo logré. ¡Oh! Espera. No, vamos a ver. Usa primero. Y se separa la cámara. ¿Está bueno? ¡Garancó un pedazo! Está bueno. Le doy un sum up. No, 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 no. No, no, no. ¿No le gustó? Denle like y a ustedes también les gustaría comer uno de estos. No quiero disco. No quiero disco. ¿No lo quieres? Pues, botan esto en la basura. Ok. ¡No le gustó! Bueno, es para mí. Voy a caer con caries. A mí no me gusta esto. Para mí se está bien bueno. ¿Cómo podemos probar esto? ¡Dame otro producto! He visto por internet. Piensen que estas uvas son muy, muy dulces y no tienen semillas. Las vi y quise probarlas. A ver, tengo que dar menos en la boca. ¡Ah! La huella es el cará, chicos. A ver, vamos a probarlas. ¡Mmm! Un sabor un tanto raro. Delicioso y confuso. Pero está rico. Muy rico. Ahora probemos esto. A mí no me gusta eso. Yo a los jugos le doy un sum up. Hasta ahora le he dado todo un sum up en el centro del jugo de Mari. ¿Quieres probar? No, no me gusta. ¿Y por eso es lo que me gusta a mí? Muy bien. Le doy un sum up en el medio. Tiene caramelo dentro. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, proba esto! Siguiente. Yo compré un gomón. Están muy suaves. No me gusta. ¿A mí qué? Yo lo uso de... ¿Cómo sabe esto? Sump up. Sump up. Yo. Muy bien. El último producto. Y es el más delicioso. El que todos hemos estado esperando. Suscríbanse si no se han suscrito a este canal. Si quieren verlo. Dale, suscríbanse en 3... 2... 1... ¡Bienvenido al canal! Muy bien. Esto es lo que vamos a probar. Perdón. La máscara. Muy bien. Ahora. Esto. Vamos a abrirlo. Yo creo que con esto también se pueden hacer moldes. Oh. Lo estoy rompiendo. Perdón. No quiero romper la caja. Porque es que está tan adorable. Oh my god. Espera. Esto se va a ir. Aquí sabrá. ¿Y cuántos días no tomar a terminarlo? O la gente esa. Que se come cantidad. Dios mío. Santo querido. Ay. Huele delicioso. Espera, 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 espera. Esto. Muerde. En cámara, en cámara. Está duro, pues. Mordido está. 10 de 10. ¿Por qué no me cago? Se lo quiero comer todo. Yo también. Pero hay que guardar algo para el postre. El que es este. Pero me refería a la comida normal. Tienen que comérselo todo. Todo. Eso es bueno para tu salud. Oye, no todo. Me refería a toda la comida. No toda la gomita. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. ¡Gracias!